Música Se determinó experimentalmente el valor de la constante de velocidad para la descomposición de pentaóxido de dinitrógeno N2O5 a diferentes temperaturas. A 35 grados Celsius la constante de velocidad fue 1.4 por 10 a la menos 4 sobre segundos y a 45 grados Celsius la constante de velocidad fue 5.0 por 10 a la menos 4 sobre segundos. Primero, ¿cuál es la energía de activación para esta reacción? ¿Cuál es el valor de la constante de velocidad a 55 grados centígrados? Cuando nos pregunten el valor de la energía de activación para una reacción o el valor de la constante de velocidad a una temperatura diferente debemos recordar que la ecuación de Arrhenius es la que nos relaciona cambio en temperatura con el cambio en la velocidad de la reacción. En general, una reacción aumenta cuando se aumenta la temperatura porque aumentan las colisiones o choques efectivos. Arrhenius fue el que estableció la ecuación para relacionar la constante de velocidad con la temperatura. Una vez rearreglada la ecuación de Arrhenius obtenemos la siguiente relación. El logaritmo natural de la constante 2 sobre la constante 1 como estamos hablando de dos temperaturas hay dos constantes es igual a la energía de activación dividido entre R y esto va a ser multiplicado por la resta de los inversos de la temperatura 1 menos el inverso de la temperatura 2 y cerramos el paréntesis. Si te fijas aquí tenemos dos valores de K de la constante de velocidad y dos valores de temperatura. En la información que nos proveen nos dicen que a 35 grados centígrados eso lo podemos llamar T1 la constante es y esta la podemos llamar K1 a 45 grados entonces cambia T2 y nos da el valor de la constante para esa temperatura 2 así que tenemos dos valores de temperatura y dos valores de constante así que podemos despejar por energía de activación lo que voy a hacer es que vamos a sustituir los valores para ir reduciendo los términos y una vez los reduzcamos despejamos por energía de activación recuerda que la energía de activación es esa energía necesaria esa barrera energética que hay que sobrepasar para que la reacción pueda llevarse a cabo así que tenemos logaritmo natural vamos a poner aquí los valores 1.4 por 10 a la menos 4 sobre segundo K2 es igual a 5.0 por 10 a la menos 4 sobre segundo T1 la temperatura 1 es 35 grados celsius que lo vamos a cambiar a Kelvin porque es la temperatura que debemos utilizar es la temperatura absoluta o sea que las unidades deben ser Kelvin así que de una vez vamos a sumarle 273 y esto nos da que la temperatura 1 es 308 Kelvin y la temperatura 2 nos dice que es 45 grados celsius que le sumamos 273 y nos da 318 Kelvin así que ya tenemos todos los datos que necesitamos así que vamos a sustituir logaritmo natural de K2 5.0 por 10 a la menos 4 sobre segundo y esto lo vamos a dividir entre K1 K1 sabemos que es 1.4 por 10 a la menos 4 sobre segundo esto es igual a la energía de activación dividido entre R R lo voy a poner por aquí para que no se nos olvide que es 8.3145 julio sobre Kelvin mol así que lo pongo aquí 8.3145 julio sobre Kelvin mol y entonces esto multiplicado por el inverso 1 sobre T1 y T1 es 308 menos 1 sobre T2 que hemos dicho que es 318 Kelvin y cerramos el paréntesis a dividir esto aquí para que no se nos confunda sabemos que lo que tenemos aquí a la derecha son los datos ahora procedemos a primero dividir el término de la izquierda el término de la izquierda resulta la división 3.57 que lo voy a dejar en dos cifras significativas así que vamos a dejarlo en 3.6 y esto va a ser igual a la energía de activación dividido entre 8.3145 julio sobre Kelvin mol multiplicado y ahora los inversos cuando yo determino el inverso de 308 menos el inverso de 318 vamos a ponerlo vamos a ponerlo directamente para que lo veamos el inverso de 308 es 0.00325 menos el inverso de 318 0.00314 vamos a restar estos dos términos logaritmo natural de 3.6 es igual a la energía de activación 0.3145 julio sobre Kelvin mol y entonces restamos 0.00325 menos 0.00314 y esto nos da 0.00011 la unidad es Kelvin a la menos 1 Kelvin a la menos 1 y entonces ahora podemos hacer podemos dividir este término entre 8.3145 o multiplicar es lo mismo 0.0011 por la energía de activación y después dividirlo entre 8.314 de una vez voy a calcular o determinar el logaritmo natural de 3.6 logaritmo natural de 3.6 es 1.28 es igual a la energía de activación multiplicada por la división de 0.00011 y 8.3145 que eso nos da 1.23 por 10 a la 5 entonces podemos cancelar Kelvin con Kelvin así que nos queda las unidades de Julio a la menos 1 mol a la menos 1 ahora dividimos ambos lados por 1.23 por 10 por 10 a la menos 5 y al otro lado dividimos 1.23 por 10 a la menos 5 Julio a la menos 1 mol a la menos 1 entonces dividimos el término de la derecha se cancela y el término a la izquierda se divide y esto nos da 1.28 dividido entre 1.23 por 10 a la menos 5 nos da una energía de activación de 1.0 1.04 por 10 a la 5 Julios por mol y esta es la energía de activación para la descomposición de pentóxido de dinitrógeno en segundo lugar vamos a entonces esta es la parte A del problema que es esta primera que tenemos aquí y la parte B entonces será calcular la constante de velocidad a 55 grados celsius así que la parte B la vamos a hacer aquí nos preguntan la constante de velocidad a 55 grados celsius vamos a utilizar la misma ecuación ahora lo que vamos a utilizar es cualquiera de las dos constantes con su temperatura así que tenemos la ecuación es la misma logaritmo natural de K2 sobre K1 es igual a la energía de activación dividido entre R multiplicado por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 así que ahora lo que hacemos es vamos a ver tenemos K1 podemos coger cualquiera de los dos valores anterior así que podemos tomar el valor de K1 1.4 por 10 a la menos 4 sobre segundos que eso correspondía a una temperatura de 308 K1 entonces igual a 1.4 por 10 a la menos 4 sobre segundos la temperatura 1 era 308 Kelvin T2 es 55 grados celsius que le sumamos de una vez los 273 y esto nos da un T2 de 328 Kelvin tenemos R que ya sabemos que es 8.3145 Julio sobre Kelvin Mol así tenemos la energía de activación también que ya la determinamos 1.04 por 10 a la 5 Julios por Mol ahora lo único que necesitamos es saber cuál es la constante a la temperatura 2 que ese es mi desconocido así que ahora sustituimos todos los valores vamos a dejar K2 y K1 todavía sin sustituir digo K2 el que buscamos es igual la energía de activación dijimos que era 1.04 por 10 a la 5 Julio por Mol R voy a sustituir R 8.3145 Julio sobre Kelvin Mol 1 sobre T1 que es 308 menos 1 sobre 328 ahora esta es T1 y esta es T2 así que tenemos que el logaritmo natural de K2 sobre K1 es igual el término de la izquierda 1.04 por 10 a la 5 dividido entre 8.3145 me da 1.25 por 10 a la 4 cancelamos Julio y Julio Mol y Mol y me queda aquí Kelvin y recuerda que aquí nos faltaban las unidades del Kelvin así que cuando multipliquemos se van a cancelar el inverso de ambas 308 su inverso es 0.00325 menos esto es ponerle la unidad de una vez Kelvin a la menos 1 menos el inverso de 328 es 0.00305 Kelvin a la menos 1 procedemos a restar 0.00325 menos 0.00305 esto me da 0.0002 Kelvin a la menos 1 esto es igual al logaritmo natural de K2 sobre K1 ahora multiplicamos estos dos términos el 1.25 por 10 a la 4 por el punto 0.002 Kelvin a la menos 1 K1 y eso me da logaritmo natural de K2 sobre K1 es igual a 2.5 no tiene unidades porque las unidades Kelvin y Kelvin a la menos 1 se cancelan y ahora aplicamos el valor E para eliminar el logaritmo natural si aplicamos el valor E a mano izquierda cuando uno eleva el logaritmo natural a E entonces cancela y quedaría K2 sobre K1 igual a E a la 2.5 y eso es sencillo de calcular en la su calculadora simplemente escribe 2.5 inverso o segunda función logaritmo natural y esto me da que K2 sobre K1 es igual a 12.2 ahora lo único que tenemos que hacer es multiplicar por K1 a ambos lados K1 a ambos lados en la mano izquierda se cancela K1 y en la mano derecha escribimos cuál es el valor de K1 que habíamos determinado que era que nos da el problema debo decir 1.4 por 10 a la menos 4 sobre segundo y K2 tendrá un valor de 1.7 por 10 a la menos 3 sobre segundo y este sería el valor de la constante cuando elevamos la temperatura a 55 grados celsius 55 grados celsius de una temperatura de 35 grados celsius o 308 kelvin esa es el valor de la constante de velocidad para la descomposición de pentaóxido de dinitrógeno a entonces nos Díngule en